Música Nos metemos al Dodolea, es el maestrazgo de provincia de Castellón. Aquí hay un montón de cabros que hay que pillar. Vamos a por ellas. Por fin estamos aquí al lado de Morella con Jesús para resechar el macho montés que le tocó en el sorteo que hicimos a todos nuestros suscriptores de Caza y Safaris. Son las ocho y media de la mañana, vamos a por él. Nos decía el afortunado cazador Jesús Ruano que nunca le había tocado nada serio en un sorteo. Eso ha cambiado, pues fue su mujer Carlota quien le suscribía Caza y Safaris para evitarle su búsqueda mensual por los kioscos a la caza de un ejemplar de nuestra revista. Una vez suscrito, le hacía partícipe en el sorteo de un rececho a una montés en la finca La Espadella. En el banco donde nos han mirado, un poco más por arriba, se ve sin prismático, unos 30 animales. Está ahí. A la derecha, arriba. A la derecha, arriba. A allá. A hacerlo hacia la izquierda. ¿Lo tiro ahí o no? Sí, sí, cuando tú lo tengas, eso lo tiro. Bueno. No estás todo en la encina, eh. Pástate tú si lo ves bien, te lo... Espérate, te lo tiras, ¿ves? A ver si lo veo. ¿Lo veis ahora? En el verde. Encima la puedo ver bien. No tiro, eh. Si lo ves bien y claro si, eh. Ya te lo damos por atrás, eh. Acabamos de tirar Un macho El tiro lo ha hecho Jesús a unos 350-370 metros No ha acertado Y el macho ha salido corriendo, ha volcado Y vamos a ver si lo encontramos ahora Bueno, lo ha andado cerca, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, pero... Está lejos, eh No, no, el primero lo has tirado más cerca El primero lo has hecho un poquitín a la izquierda Y delante De altura iba bien Está todo bien Vamos a ver si lo vemos para arriba Sabiamente guiados por Pablo, guardamayor Decidimos seguir persiguiendo al grupo de monteses Que había volcado a través del risco al siguiente valle Después de que el cazador probara suerte Sobre un magnífico ejemplar a más de 350 metros El tiro, realizado con un acertado calibre de 6,5 por 68 Pero bajo un fuerte viento, le hicieron marrar el objetivo Alto por unos escasos centímetros Tras ello, el macho desapareció de nuestra vista Trasponiendo la cumbre y saltando entre las peñas Ahora esperábamos un encuentro con el mismo grupo Situación que podría darse en cualquier instante Los cinco ilegal a más de 200 metros Finca La Espadella Finca La Espadella maneja y gestiona un territorio de un tamaño absolutamente apabullante, más de 80.000 hectáreas de puro abierto en el maestrazgo más profundo, cazadero histórico y real, testigo del paso y de las batallas del Cid contra la taifa musulmana, tierra de templarios, escenario de una dureza y belleza indescriptibles, caza en abierto, salvaje, en estado puro, libre de cualquier manejo salvo su control y gestión. A lo largo del primer día, buscamos de forma incansable un macho montés especial. No teníamos excesiva prisa, pues disponíamos de dos días para el intento. Tampoco teníamos límite alguno de puntuación, lo que nos llevó a poder disfrutar de momentos de gran belleza sobre el comportamiento de esta especie tan emblemática y esquiva. Pero continuamos nuestra incesante búsqueda con un pensamiento común. Oteamos creencias, atravesamos farallones y cortados en busca de ese gran ejemplar. El día pasaba rápido y ya habíamos recorrido más de 100 kilómetros de carriles en un paraje infinito y hermoso, sin apenas presencia humana alguna. ¡Gracias! 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 Al crepúsculo de esta primera jornada, y tras haber descartado a lo largo de ella numerosos ejemplares, pues no eran el trofeo buscado, Jesús intentaba una nueva entrada a un buen macho. Este era similar al de la mañana, pero a pesar de que el termómetro marcaba mínimos, pudimos aguantar la posición estática, hasta que la espera dio resultado y un solitario ejemplar dio la carne. La premura de la luz precipitaba el lance, y se decide una entrada fugaz para cortar distancia y recibir el aire de cara. De pronto, perdemos la referencia y el animal queda mimetizado en el entorno. El montés solitario se perdía en el infinito al descubrir nuestras intenciones. Por algo, los grandes machos viejos llegan a serlo. Esa era la esencia del reto, la motivación para seguir. Estamos ya en el hogar principal de la finca La Espadella. Hemos estado todo el día intentando refichar ese macho que sorteó la revista Caci y Safaris entre sus suscriptores. No lo hemos logrado, hemos visto, lo hemos intentado, pero al final hemos tenido éxito y mañana seguiremos con ello. Me encuentro con José Luis, el propietario de la finca La Espadella, con Jesús, el afortunado cazador que recibió esa gran noticia de poder refichar este macho. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito y contaros un poquito qué es lo que hemos hecho el día de hoy. En primer lugar, José Luis, cuéntanos, ¿qué es finca La Espadella? ¿Dónde estamos? Bueno, pues aquí estamos en el corazón del maestraco, en la provincia de Castellón, una región de vastos paisajes, de grandes barrancos, una región que tiene muchísima historia y donde hace 28.000 años, pues ya había cabras monteses. Aquí al lado de la finca tenemos las cuevas de la Valtorta, donde están representados los cazadores prehistóricos que con arco ya cazaban cabras. En estos lugares donde ellos hace 28.000 años ya cazaban, pues hoy tenemos la suerte de poder cazar nosotros. El maestraco, como os he dicho antes, es una zona que ha tenido un pasado glorioso, importante desde el punto de vista cultural. En resumen, os diría que el maestraco es un lugar diferente. Pues la verdad es que lo que dice José Luis es totalmente cierto. Es un paisaje vasto, es un territorio inhóspito, es un terreno muy duro. Es impresionante, la verdad es que se ve, a la que veníamos de noche, por ejemplo, no veíamos ni una luz, ni una luz en kilómetros y kilómetros. Es un terreno muy bonito para cazar, creo que es un hábitat para el macho montés espectacular. Y además, perdona que te duro el muy bonito, perdona que te interrumpa, además creo que más que las cifras que gestionáis es cerca de 80.000 hectáreas. Sí, aquí nosotros desde la finca La Espadella, que es una finca propiedad nuestra, gestionamos todos los territorios colindantes que pertenecen a montes públicos y a pueblos, pero que nosotros tenemos las concesiones, en la mayoría de los casos, desde hace 20 años. En 20 años, pues ya hemos aprendido un poquito y hemos conocido lo que son más cabras, porque hacen unas cabras, donde están las cabras y donde viven. Hoy el macho montés para maestrado, desde el punto de vista del turismo cinefético, es el aprovechamiento más importante que tienen todos estos montes. Os habréis dado cuenta que aquí no hay industrias, que aquí no hay infraestructuras, las que hay son muy justas, desgraciadamente, entonces las tierras, que como hemos dicho antes, son duras, muchísima piedra, muchísimos desniveles, desde el punto de vista agrícola no tienen ningún valor, desde el punto de vista ganadero, pues la ganadería hoy es la que, si no fuera por la PAC europea, pues no existiría, y el único aprovechamiento que hay, que realmente retorna dinero al propietario de la finca, es el aprovechamiento del macho montés, los precitos, los permisos, el valor de ellos, se reparten entre los dueños de los terrenos. Y aparte de algún aprovechamiento de trufa y algún pequeño aprovechamiento de ganadería extensiva de vacuno, el aprovechamiento más importante que tienen las tierras de maestrado es la caza. Es cierto, y además la caza, la caza en abierto, la caza en estado puro, caza salvaje. Yo creo que una de las cosas que más hemos hablado hoy es la sensación que transmite, ¿verdad?, el poder cazar en abierto, ¿estás tú? Sí, no, la verdad es que ha sido un día, hemos disfrutado muchísimo, hemos visto muchísimos machos, la verdad es que hay una densidad alta, pero es caza de verdad, o sea, esto no es caza en lata, y hemos visto machos muy bonitos, hemos fallado uno por la mañana, que lo quería yo, yo creo que no lo quería decir, Luis, pero... Todos fallamos, todos fallamos, todos fallamos, y falla esta mañana, falla un macho bonito, a trescientos metros, a trescientos y pico metros, pico... Y pico largo, pico no de poder dormir, pico grande, pero bueno, no había que darle, y luego por la tarde hemos visto otro macho precioso, muy bonito, pero ya era un poco de noche, casi había poca luz, y hemos disfrutado muchísimo, hemos estado viendo caza prácticamente todo el día, pero caza, lo que decíamos, caza de verdad, que hay que trabajarla, y de momento no tenemos un macho todavía, pero bueno, todavía no, pero bueno, todo se andará. Queda un día, queda mañana, mañana lo vamos a intentar. Sí, estamos pasando muy bien, y bueno, gracias, bueno, aprovecho ya que estamos aquí con el vídeo para agradeceros, tanto a Caza de San Faris como a la Finca de la Espadilla, porque estamos pasando unos días aquí fabulosos. Seguro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos a ver qué pasa mañana, ¿vale? Nos levantaremos prontito y a ver qué pasa. Dado el fuerte viento imperante al amanecer, y bajo la experiencia de José Luis y Pablo, en esta jornada se decide cambiar nuestro territorio de búsqueda, optando por un área situada más al suroeste, en una cordillera que presentaba numerosos circos y solanas, mucho más resguardadas de la furia del viento. Era el terreno perfecto para localizar un gran macho. Este es el segundo día de rececho del macho que estamos buscando. El día se ha complicado a nivel climatológico, parece que hay mucho viento, con lo cual va a ser un poquito más difícil que ayer, pero no por ello menos atractivo. En fin, vamos a ver si tenemos suerte y encontramos ese gran macho que todos deseamos. Nos dividimos en dos equipos con el fin de poder analizar mayor terreno. Uno entraría por el norte y otro por el sur. Nosotros, desde lo alto y siguiendo las indicaciones por la emisora, somos guiados hasta un espectacular tiradero al filo de un pétreo farallón con el Mediterráneo como telón de fondo. ¡Suscríbete al canal! No tardamos en divisar las primeras cabras. Jesús, guiado por Pablo, encontraba finalmente un gran macho que cumplía todas las expectativas. Con apoyo al borde del abismo y encogido en una incómoda posición, Jesús templa hasta que es la posición del animal le ofrece oportunidad. La tensión no puede ser mayor. 229 metros, 229 metros. ¡Gracias! ¿Por qué no has fijado ese marido? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! El macho queda enganchado de un primer tiro a codillo bajo, que para nuestro disgusto no le hizo caer de primeras. ¿Tú ves dónde está el enebro que es el más gordo? Sí. Que hace así las piedras como en curva, pues continúas enebro y le das una encina. Él está acostado allí. Se ven los cuernos. Tras el segundo impacto, la señal buena era que su carrera no era muy vertical, sino diagonal, y a 200 metros antes de visear y perderse de nuestra vista, quizá para siempre, el macho cede, buscando descanso y refugio al pie de un enebro. No se vuelve a echar. Él no, él no. Él no está intentando andar. Se oculta ahora. Ya para arriba. Para arriba lo primero que tengan antes. Justo. Esta boca ha hecho antes. Tiene la pena ir con el coche ahí. No hay camino ahí. Lo perdemos. Quiero que tengan ayuda aquí, que así, cuando nosotros bajamos, que nos diga exacto por dónde ha pasado. Inmediatamente nos organizamos para ir a cobrar y rematar la pieza intentando, dada la magnitud de los espacios, no perderlo de vista desde la posición inicial del disparo. Comenzamos el descenso con la sensación de una victoria a medias. Con la montaña enfrentada perdíamos la referencia, pero el instinto de Pablo nos demuestra una vez más que es infalible. Bien, ¿eh? ¿Eh? ¿Has aguantado bien? Sí, no, no. Es como las monterías, solo dejas correr un poquito. Tiene un tiro bajo ahí. Tiene dos. Tiene dos. Tiene dos. Tiene dos muy bajos. Tiene diez años, ¿eh? Tiene diez años. Tiene diez años. Tiene diez años. Tiene diez años. El tiro no es tan malo, pero es un poco bajo. El tiro de trayectoria está cojonudo, pero le faltan 5 dedos y no había dicho ni Pamplona. Ni Pamplona que había dicho plof. ¿Eso es donde estaba escondido? ¿Eso es donde estaba escondido ahí? Me parece que tú ya ves una cosa y de aquí es otra, pero el enebro grande es este. Y estaba aquí. Estaba tumbado. Un sitio muy bonito, la verdad. Espectacular, como se ve en el seguro en la cámara. Y lo hemos pasado muy bien. La verdad es que el tiro era largo y aquí tenemos el macho montés, la espadella. Claro, el típico de aceite. El macho de aceite. Ese es típico. El macho montés jugó su última baza emprendiendo una veloz huida al sentir la cercanía de los cazadores. Pero que Jesús sentenció con un certero tiro de remate montero. No había más oportunidades y la fortuna esta vez se volcó del lado del cazador, que consigue su recompensa. Un precioso trofeo del maestrazbo indómetro y puro. Bueno, pues José Luis, ha llegado el fin de estos días tan maravillosos que hemos pasado aquí. Y queríamos agradecerte. Las sensaciones que hemos vivido aquí en la espadella son maravillosas. Hemos pasado dos días estupendos de resechos puros, de caza en abierto. Hemos conocido a tu equipo, que es absolutamente maravilloso, desde la guardería hasta los asistentes que tienes, al equipo de cocineras y de servicio de la casa. Y poco más. En pocos sitios he visto esta densidad y esta calidad de animales. Y por tanto, creo que es un sitio estupendo para que cualquier lector de caza y safaris, cualquier cazador, venga a pasar unos días aquí con vosotros, porque es una maravilla. Muchas gracias. Gracias a vosotros por haber estado aquí estos dos días tan maravillosos y por haberlo pasado también. Y gracias a la revista Caza y Safaris, que es la mejor que hay en el mercado sin ninguna duda. Y nos sentimos orgullosos de ser amigos de Caza y Safaris y de todos nosotros. Por siempre. Muchas gracias, Luis. Aquí está mi mano.